Y en Noticias de la Frontera, le cuento que en Chihuahua una doble revisión de transportes ha retrasado el cruce fronterizo hacia Texas. Además de los agentes aduanales, también revisan elementos de seguridad de Texas, buscan impedir el paso de droga y de migrantes. Filas kinométricas bajo altas temperaturas es lo que choferes de camiones que transportan producto manufacturado en Ciudad Juárez están viviendo desde el pasado viernes, cuando del lado norteamericano se intensificaron las revisiones por orden del gobernador texano Greg Abbott. En las filas es algo incómodo desde las seis de la mañana, ahorita la fila está demasiado larga y no hay baño, no hay comida, no hay agua. Hay también compañeras que son mujeres y es más incómodo también para ellas. En promedio un camión era revisado en cinco minutos, ahora por tractocamión están tardando hasta 40 minutos, ya que después de pasar por las garitas de aduanas y protección fronteriza de los Estados Unidos, son sometidos a una segunda revisión por parte del Departamento de Seguridad de Texas, por la intención de evitar el cruce de drogas y migrantes. Pero esto está causando un caos del lado mexicano, al punto que los choferes ahora están en protesta. Todos los compañeros pararon aquí, se atravesaron para exigir un trato digno, no somos maleantes, somos gente trabajadora honrada, queremos un paso más fluido, no hacer tantas horas. La decisión del gobernador Abbott es a pesar de los diferentes sistemas de seguridad que se han implementado por el gobierno federal de Estados Unidos para agilizar el cruce comercial de manera segura entre México y la Unión Norteamericana, situación que también está afectando a la industria maquiladora con demandas millonarias, aún no cuantificadas por no cumplir con los tiempos de entrega de los productos. Los empresarios y los transportistas deben de hacer presión, que son los principales, que pierden nada. Uno como quiera pues también pierde, pero más que nada los que deben de hacer más presión con el gobierno americano son los empresarios. Las largas filas continúan y aún no se ve que las autoridades texanas tengan la intención de quitar la segunda revisión luego de que pasaron filtros de seguridad federal. En Ciudad Juárez para Imagen, Salvador Gómez.